Hola, yo soy Top Reviews. Bienvenidos al canal con los mejores tops de cosas que puedes comprar en Amazon. En el vídeo de hoy os traigo los mejores drones. Este vídeo será un vídeo muy completo ya que os traigo drones para gente que simplemente busca un drone sencillo con una cámara para divertirse y entrenarse en su rato libre. Y también traigo drones con otras funcionalidades que sirven para tomar unas tomas más profesionales. Recordad que el link para comprar estos productos os lo dejaré tanto en la descripción como en un comentario fijado. Y si estáis listos, ¡empezamos con el vídeo! En primer lugar tenemos el drone Proteinsic T18. Este drone es un drone bastante barato, cuesta 159,99 euros. Y sería un drone más para... aquí hay gente que ya tiene un poco de experiencia con los drones y tiene uno muy básico. Sería un drone de un poco de un rango superior. Este en concreto tiene una muy buena relación calidad-precio, ya que tiene unos materiales muy correctos para la gama del que es. Es fácil de usar, obviamente si hemos usado algún drone, si no, a lo mejor nos cuesta un poco. Y tiene unas funcionalidades bastante buenas, que son la vuelta a casa, que es que el drone vuelve al sitio de inicio cuando tiene poca batería, o sea que la señal empieza a ser un poco débil. Y también tiene GPS, control de altura y la función Sígueme, que esto es básicamente que el drone es capaz de seguirnos gracias a que sabe dónde está el GPS de nuestro smartphone. Y nos puede seguir con lo que podemos sacar unas tomas muy buenas. Por ejemplo, si hacemos skate o cualquier cosa, podemos hacer que el drone nos siga mientras hacemos skate. Así que este drone es muy bueno en relación calidad-precio y sin duda una muy buena opción barata para comprarnos un drone. En segundo lugar tenemos el drone Parrot Bebop 2. Este drone ya sería un poco más caro, cuesta unos 599€, aunque ya sabéis que esto varía y tendréis que entrar a Amazon para comprobar el precio actual. Y este drone sería ya un drone semiprofesional que nos ofrece 25 minutos de vuelo y tiene un diseño ligero y compacto, ya que pesa 500 gramos. Lo más destacable de este drone es que viene con unas gafas, con las cuales nosotros lo pilotamos, y con las gafas puestas pues tenemos la sensación de que estamos volando y la experiencia de vuelo es totalmente diferente. Hay gente que se queja un poco de la calidad de la imagen en las fotografías, pero bueno, siempre podemos grabar un vídeo y extraer un fotograma que la calidad del vídeo es muy pero que muy buena. En tercer lugar tenemos el drone Parrot Anaki. Este drone es uno de los mejores drones del mercado, de que su precio sea de 699,90€. Lo más destacable es su tamaño. Es un drone muy pequeño, por lo que nos lo podremos llevar a cualquier parte y a cualquier sitio donde vayamos de viaje. Además, puede grabar en 4K y ofrece imágenes de muy alta calidad. En cuarto lugar tenemos el drone Parrot Anafi Extended. Este drone es una versión mejorada del drone que hemos visto en la posición anterior. Y hay que decir que este mismo drone tiene varias versiones. Tenemos por ejemplo una versión para trabajar y otra versión que se puede incluso grabar con mira térmica. Pero claro, estas versiones se van bastante de precio y en este vídeo solo he incluido esas versiones que me parecen mejores en cuanto a la relación calidad-precio. En concreto, la versión Extended lo que nos ofrece son 25 minutos de vuelo y las funcionalidades de seguimiento, que nosotros fijamos un objetivo y podemos hacer que el drone siga ese objetivo, y la funcionalidad de vuelta a casa, que si por lo que sea perdemos el drone de vista, podemos hacer que vuelva al punto de inicio. En quinto y último lugar tenemos el drone DJI Mavic Air. Este drone puede grabar vídeos en 4K, hacer fotos en HDR y tiene un almacenamiento de 8 GB. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis podido encontrar el drone que buscabais, que al fin y al cabo eso es lo que importa. Y si veo que este vídeo tiene muchos likes, unos 20, que somos un canal pequeño aún, me pensaré y haré una segunda parte, pero eso solo si tiene muchos likes. Así que eso, dadle like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.